ya estamos Buenas tardes, buenas noches ya nos encontramos en el último duelo de cuartos de final hoy día tenemos en esta jornada el cuarto final número cuatro tenemos a María José Rivera que está en la región del Bío Bío y tenemos a Adrián Lugo que está en la región de Tarapacá, así que saludamos a ellos dos que están con su puzzle nuevo, ahí sin abrir listo para abrirlo, para conocer qué modelo es y para que empiecen su armado, y también nos va a acompañar un ratito Francisco que es de Artemon, y le pueden hacer las preguntas de tips para el mercado de puzzle, qué recomendaciones dan, cómo pegarlo, etc porque él ha enmarcado muchísimos rompecabezas, así que tiene toda esa experiencia ese conocimiento, y para los que quieran también a lo mejor hacer la enmarcación en su casa, también nos puede dar algunas recomendaciones que pueden ser de mucho utilidad, así que bienvenidas a las barras que seguramente ya se están conectando para desearle todo el éxito a los jugadores aquí, recordamos que quien gane de aquí de esta competencia va a pasar a semifinales el próximo sábado así que mucho éxito a los dos, si quieren partimos, abran al tiro el rompecabezas o sea, sáquenle el envoltorio para que no alarguemos más la ansiedad y puedan comenzar a armar, y ahí conversamos con Francisco para que nos dé todos sus datitos ahí, toda su experiencia buenos datitos voy a hacer un alcance, mientras tanto que ya está el link de votación listo en el video y que, como bueno me atrasé un poco, pero alrededor de las 2 de la tarde hice la publicación del Papá Puzlero está justo antes, fue la última publicación que se hizo, a nombre de nosotros tanto en el grupo como en el Facebook y está con el link para participar por el Papá Puzlero ya, así que recuerden que si ustedes son papá, o tienen Papá Puzlero, su hermano es un Papá Puzlero o tienen a alguien cercano por ahí lo pueden poner en el formulario tenemos 25 Papá Puzlero hasta ahora bien, bien pero no todos, ah sí, la mayoría subió las fotos muy bien, ya recuerden que tenemos dos premios que es uno de Nibaro Sublimaciones y el otro es de Rata 3 así que al final de esta transmisión cerramos el formulario y también hacemos el sorteo de los regalos para el Papi ¡ay, qué bonito! Se pula también ¿y eso también es bien? ¡os quiero todos! Oye, aquí Jimena Valenzuela éxito dice La Pili, éxito Adrián Ingrid Martinengo éxito a los participantes Roberto Martinengo gracias grande Adri Carmiña en primera fila Cristina lo está viendo la Marce Pastoro también Graciela es de Argentina saludos a todos de Argentina Dios te bendiga ilumine hijo te amo que no sea que no se acaba nunca más no sé pero la mamá de Adrián le manda su pelu Mariem Contreras hola, mucha suerte a los dos José Tomás Amenábar también lo está mirando Michi Cepeda hola a todos éxito Adrián te queremos vamos Adrián éxito así que aquí harta gente Laura Salinas conectados ansiosos viendo esperando este duelo espero que les guste el puzzle ¿te gustó María José? sí, está súper bien qué bueno qué bueno ojalá que a Adrián le guste no sé si ya lo viste está muy bonito oye entonces les pido espérame que pongan los dos la caja para sacarles la imagen la foto ah ya que pongan la foto de la caja eso ahí uno, dos, tres perfecto entonces acomoden bien el área de armado voy, voy ya y eso que la cámara muestre idealmente lo más posible de la de la donde van a estar las piezas la idea es que se vea la mayor cantidad de piezas y cuando ustedes me avisen ponemos cronómetro y parte la competencia ya me tengo que apretar por la tía Ingrid ahora así que vamos a poner el cronómetro de respaldo estaba no fue meter miedo ni nada pero tenía su complejidad también en puzle como el de los perezositos harto fondo verde pero está tan chotenido está un buen bonito estoy haciendo el alcance no, sí como yo les decía antes de la de entrar acá o sea la de la conexión subimos un poquito la dificultad en este cuartos de final porque ya estamos avanzando pasando de curso así que está un poquito más difícil que el que los octavos de final correcto corresponde exactamente entonces entonces cuando ustedes me digan estamos ok mira a ver espérate un poquito más es que Adrián un poquito más tal vez arriba de la cámara que le pedía que siguiera la mayor área de armado porque ahí yo creo ahí ya ahí ahí perfecto y la María José ya estamos aquí entonces sí yo sí no sé yo Adrián también María José ¿estamos lista? sí dijo entonces a la cuenta de tres dos uno y cero comiencen que disfruten la jornada que les guste el puzzle y que hagan su mejor tiempo en esta semifinales que va a ser la próxima semana bueno y como les contábamos estamos aquí con Francisco que él es un experto en embarcaciones de hecho estás en tu lugar de no estoy en mi casa ahora ah uy pero es que tiene como tienes también ahí hartos cuadros estoy en mi casa estoy en mi pieza tengo un cuadrito ahí atrás pero que no es precisamente un un puzzle digamos pero sí una obra bien bonita espejo sí claro algo hay ahí perfecto perfecto oye bueno lo que te contaba mucha gente arma los rompecabezas y no los desarma sino que los pega y después los enmarca para regalo para decorar la casa etcétera exacto qué cosas recomiendas tú así como no sé tips para que si es que uno quisiera hacerlo por ejemplo pudiera hacerlo en casa y que te quede algo firme que no se te desarme a ver lo primero que yo siempre recomiendo que en el caso que me llevan las cosas para enmarcar es que vaya pegado siempre que el puzzle esté pegado sé que hay un hay un elementos que hacen que uno lo pueda pegar por delante con un pincel y un y es un es como un como un líquido especial no sé cómo se llama pero sé que muchos puzzleros me lo han llevado así exacto exacto y queda pegado por delante pero también se puede pegar por atrás y se puede pegar con un con un spray que es el super 77 que es de 3M bien bueno que tú lo echas a la base y digamos bueno yo lo hago yo eso cuando me lo llevan sin pegar lo hago yo lo pego yo pero lo ideal siempre es que al ser al enmarcarse tenga que estar pegado porque si no después con el tiempo si uno lo enmarca y hay diferencias de digamos en el clima cuando hace más calor más frío tiende la superficie donde está pegado tiende a inflarse ¿cachai? entonces si no está pegado se empiezan a caer las piezas del centro que es lo típico que pasa han llegado varios que no lo han pegado lo hemos marcado así yo le he dicho peguenlo y no lo han pegado y se han caído las piezas del centro claro a ver para enmarcar en casa es más complejo es un tema mayor igual porque no es tan simple la gente cree que enmarcar es como agarrar cuatro palos cortarlo y ya pero no es no es tan así no es tan así el tema del enmarcado es bien complejo tiene harto tiempo uno uno le dedica harto cariño también por lo menos en mi caso a lo que yo hago a mí me encanta yo lo hago como que si fuera para mi casa lo de los clientes de los puzles o de lo que lleven siempre lo hago como que fuera para mí entonces siempre lo hago con la mayor dedicación y mayor cariño y yo creo que de ahí parte también el tema de que uno lo que haga lo tiene que hacer partiendo desde ese punto oye oye como fue el nombre que dijiste con lo que usas para pegar el es un mira es un es un super 77 es un spray de 3M ya es como una lata de pintura por decirte pero que que tira digamos un pegamento especial y que para los puzles queda súper bueno porque yo me lo han llevado sin pegar y me han preguntado si lo puedo pegar yo si yo te lo hago entonces viene armado digamos pero viene en la cubierta sin pegar en la superficie que traen que es un cartón piedra o un MDF o un cholguán ¿cachai? y yo en la superficie que va a ir que siempre el trabajo el MDF le aplico el super 77 en spray como que fuese una pintura ¿cachai? un spray en pintura una lata la aplico sobre el MDF y luego lo pongo encima y lo pego ¿cachai? en realidad el ejercicio que hago es al revés doy vuelta el puzle lo dejo boca abajo y ahí sobre eso pongo el MDF y ahí con el spray y ahí queda pegadito y lo doy vuelta y queda impecable y ahí ya no se sale más claro está bueno ese dato con un spray es más cómodo sí sí es más cómodo otros los pegan con scotch otros los pegan con masking tape claro hay distintas maneras pero para mí la mejor es esa porque evitai que que en un futuro cercano se despiesen a caer las piezas que no es la idea obvio sí sí y bueno y después cuando uno elige un vidrio sé que uno le va a poner vidrio encima general generalmente sí siempre la mayoría elige vidrio y elige el vidrio antirreflejo que es para que uno uno pueda apreciar bien lo que lo que está ahí si es un mapa si es un no sé un paisaje uno quiere verlo y quiere apreciarlo en toda su dimensión entonces para eso tiene que ser el vidrio antirreflejo porque basta con que entre un poco de luz de las ventanas o la misma luz artificial de las casas hace que brille mucho el otro vidrio con este vidrio nosotros podemos disfrutar del puzzle que hemos armado claro oye ¿de qué tamaño máximo de piezas tú has enmarcado? mira porque hay unos muy grandes que te llevaron pero la otra vez me llegó uno de me han llegado varios en realidad de uno veinte por noventa no sé cuántas piezas tendrá uno veinte por noventa pero las piezas eran bien pequeñas bien pequeñas eran tremendo tremendo de tres mil por ahí porque el panorámico es como de uno cuarenta pero obviamente más corto porque es panorámico claro o seis mil quizás de piezas chicas puede haber sido también eran grandotes eran de y era como de Nueva York casi era como de la ciudad de Nueva York de noche uno de los más que grandotes el seis mil puede haber sido sí porque de un o sea yo creo que eso es muy muy grande con vidrio como que quedan demasiado pesados ¿no es cierto? sí yo siempre igual aconsejo más allá del peso que tampoco es tanto porque tú le ponías atrás al marco le ponías dos colgadores y no tenías ningún problema el peso generalmente la gente se asusta un poco con eso de los pesos de que si es muy grande que ponerle vidrio no ponerle vidrio el vidrio que uno le pone un vidrio de dos milímetros es delgadito entonces no pesa casi nada el marco también es una madera una madera digamos liviana el MDF es liviano es todo liviano entonces al final el peso es una preocupación que yo no la tomaría tanto en cuenta si al final tú con dos buenos soportes atrás no vas a tener ningún problema claro y poniéndole vidrio se te protege la imagen en vez de digamos si es que no le pones que has puesto a la tierra o que se yo yo siempre recomiendo vidrio yo recomiendo para los pulos o para lo que sea porque al final lo protege claro claro es algo hermético claro y evita que como que se decoloren las imágenes porque hay marcas que tienen pueden no tener tanta calidad y esa imagen se va como destiñendo en el tiempo en cambio con el vidrio encuentro yo que eso se protege el vidrio el vidrio este que estamos hablando que es el vidrio anti-reflejo protege pero hay otro vidrio que ese sería el ideal para este tipo de cosas o para otras para otras cosas también que el el vidrio de museo que ese vidrio ya es una locura porque un vidrio que es 70% filtro UV es anti-reflejo y es más transparente o sea tiene tres características y ahí estamos lo que estamos hablando de que proteja la obra este vidrio tiene 70% filtro UV entonces ya ese sí que te protege tu obra para que no se decolore con el tiempo o que se demore mucho más en decolorarse claro ahora ese precio debe ser mucho más elevado claro el vidrio museo vidrio de arte que se le llama claro es mucho más caro pero hay gente apasionada que que los paga porque es su obra es lo que armó ¿cachai? y le gusta y lo paga lo paga si es un puzzle grande generalmente uno lo quiere para marcar para ponerlo entonces uno hace el esfuerzo claro uno hace el esfuerzo punta las luquitas y dice qué bonito tengo un cliente un paréntesis tengo un cliente que es bien fanático de los puzzles bien fanático de los puzzles y él tiene una habitación que es adaptada solo para enmarcar sus puzzles y colgarlo debe tener no sé unos 20 puzzles está bien debe tener y de todos tamaños de 50-70 de 1.20x90 de 30-40 pero muy muy fanático le encanta y tiene todo con vidrio opaco una madera simple pero el compadre ama los puzzles siempre llega todas las semanas con uno nuevo en serio le vamos a pasar entonces una tarjeta para que se contacte con los puzzles claro yo voy a comentar no le había comentado creo que sí no sé no me acuerdo dile que dile que hay competencias que hay eventos que hay etc o hay gente que intercambia puzzles no sé que se pasan datos de dónde comprar tal marca o qué sé yo claro coméntale hay gente que no sabe que hay una comunidad puzzles entonces van y compran lo que les gusta en la juguetería tradicional que ellos conocen pero hay muchos más lugares mucho más variedad dale ahí o después te llevo una tarjetita para que le pase vale vale capaz que sea parte de la comunidad no sabemos pues será capazito pero no te suena no te acuerdas de su nombre no Ariel Glassner no te suena ni por si acaso no 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 es un incógnito una nene vamos a tener que buscar no está bueno porque así se va no sé porque de repente él tiene tips que nosotros no tenemos o al revés tips qué sé yo la idea es compartir el hobby así que en eso estamos exacto oye y cuando uno uno puede bueno pueden marcar el puzzle con un borde excepto que es como el passepartout exacto o el marco como directo a la a la a la base claro pero ahí es como eso como más por gusto del cliente más que sí es como es para darle un poquito más de realce a su puzzle cuando le ponen en el borde parpastú yo siempre recomiendo en el fondo que sea valga la redundancia que sea un fondo porque el parpastú va sobre y el este va atrás entonces si yo pongo un parpastú sobre y no y lo que pasa que a veces lo que te decía que a algunos no les gusta pegarlo no sé por qué pero no lo pegan ahí pasa que las piezas quedan en el aire y se vuelven a caer ni un tema entonces siempre recomiendo que si quieren el borde le dejen el espacio 5, 7, 10, 20 centímetros lo que quieran pero siempre que vaya pegado al parpastú pero de fondo no de no de parpastú de ventana ¿cachai? claro pero eso es más bien de gusto pero en general casi todos lo enmarcan directo agarran el puzzle y le ponen el marco directamente el vidrio y ya son pocos los que le ponen un parpastú de fondo ya yo bueno yo siempre les pongo porque me gusta como darle un es que tú eres especial bien 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 no pero es tu toque personal un parpastú que es mucho más elegante y no claro y se resalta el ponte tú los colores el otro día llevé ese panorámico de de las frutas verduras ese Clementoni entonces claro como para darle un más como resaltar las verduras las frutas exacto le pusimos ahí un poquito elegimos un color que hacía resaltar esos colores claro pero obviamente claro eso te encarece un poquito porque te aumenta el perímetro de exacto entonces tú lo has dicho perfectamente nada más que agregar yo claro pero en el fondo están las dos opciones están las dos opciones exacto así que bueno aquí no tenemos preguntas pero pero sí mucha gente bueno me imagino que te ha aumentado la cantidad de puzles que llegan para el marcar o no en este tiempo ha aumentado la cantidad de puzles de imágenes de fotos de todo sí en la pandemia al estar encerrados todos empiezan a mirar sus sus paredes empiezan a cambiar empiezan a hacer como decís tú puzles y empiezan a meterle cosas a las paredes pero ha aumentado sí bastante hay harto trabajo no y a lo mejor me estaba pensando mucha gente no sé se puede haber puesto a pintar y ha querido marcar su no sé como un cuadro que hizo una obra un telar un tejido etcétera exactamente si no de todo de todo de todo hasta las cosas más locas se han enmarcado cosas que no te imagináis no seguro te llega ahí de todo de todo sí sí una vez marqué hasta un cerrucho con eso te digo todo un cerrucho como una caja ¿no? sí claro ahí tenés que hacerlo en una cajita qué loco latas de bebida hipocampo corbatas bastones trajes de trajes de jockey de estos compadres de carreras de caballo ya no de todo de todo zapatos yo quería marcar un par de zapatillas también que habían sobrevivido a un concierto pero pensé que era imposible ya voy a ir no se puede raquetas de tenis no de todo vinilo no vinilo es más normal pero de todo de todo oye pregunta acá si aumenta mucho el valor del embarcado agregando ese borde el passepartout eh es aumenta como un como un 20% más o menos 20-25% aproximadamente depende cuánto le quiere agregar de passepartout si le quiere agregar 5-7-10 cachai todo eso influye al final como decías tú en el perímetro influye en el en el precio final claro pero le hacemos un buen descuento a todos los amigos puzleros ya vean ahí epa entonces tienen que buscar a arte arroba artemont guión bajo de cocuadros artemont guión bajo de cocuadros y y decir que van de puzleros chile o no o de cazapuble claro o de cazapuble yo soy cazapuble Dani perdón Dani es puzleros chile yo soy cazapuble perfecto sí un 10% descuento al tiro ya bueno 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 o sea yo la calidad la calidad la recomiendo 100% eh yo he marcado muchos ahí ya y y han durado años así que bien esa es la idea se hacen con amor el trabajo se hace con amor con dedicación así que eso también súper importante oye lo otro que te quería preguntar las molduras eh son todo porque bueno hay mucha mucha variedad de colores cierto pero el material hay diferentes materiales también de moldura no cierto hay hay diferentes materiales casi todas son digamos en madera y después van con un enchape o van con una pátina o pueden ser naturales que yo mismo las trabajo otras vienen de Brasil vienen de España de Inglaterra muchas se hacen acá también hay otro material que el aluminio pero el aluminio ahora no lo estoy trabajando porque está está un poco complicado conseguirlo ya y preferí dejarlo de lado aparte que es muy muy caro el aluminio para enmarcado no es como el aluminio que que venden no sé pues en ahí en 10 de julio o en alguna en alguna cuestión de aluminio que son aluminios para espejos que otro tipo de aluminio este aluminio enmarcado es otra cosa es completamente distinto es mucho más caro los traen de Alemania son son bien exclusivos digamos entonces mucha gente no no lo paga o lo bueno sí desde el aluminio que esa materialidad no no se va a deteriorar a deteriorar nunca sí la madera en general tampoco dura muchísimo años pero claro lo otro es perpetuo claro claro de hecho este que está ahí atrás está hecho en marco de aluminio ese ah miren ya es un marco negro de aluminio ya bonito uno no uno estos son de madera ese es madera perfecto pero bonito la madera igual tiene más alternativas eso es lo bueno más alternativas de colores de forma de tamaño de grosores pero eso tenemos más de 300 tipos de molduras así que más de alguna les va a gustar también hay claro también hay buena variedad para sí buena variedad de colores de formas de de espesor también porque hay puzles que necesitan un marco un poquito más ancho y otros que son con uno chiquitito uno delgadito está bien claro claro lo bueno que eso se puede ir viendo cuando uno pone el puzzle ahí se puede ir probando qué es lo que más le conviene y todo exactamente tú decís que dices mire para la gente de regiones pregunta aquí está difícil mandar mis puzzles para que me los enmarques oye pero a tu a tu tienda bueno viene un montón de gente de regiones igual a marcar ha llegado ha llegado gente pero no tanto por último que me los manden desarmados yo los armo y se los envío ha llegado gente pero de regiones pero que claro van de visita a Santiago se quedan un tiempo allá arman sus puzzles los enmarcan y se los llevan en su auto porque el envío también en esta época está súper complicado súper complicado porque más para eso para enviar algo así tienes que hacer una caja especial porque los transportes no te dejan enviar el cuadro con un envoltorio plástico y un cartón no tiene que ser una caja de madera sí o sí si no no permiten el envío entonces también eso encarece al final el costo si es que se quisiera alguien además que cómo lo enviáis para acá también es complicado que no se desarme por eso te decía más bien hay gente que viene por un tiempo a Santiago arma su puzzle acá y después se lo lleva en su camioneta en su auto que se llevan porque por último claro alguien lo trae y después alguien lo retira no sé que es algo que no tenga mucho apuro digamos oye lo que tú decías que bueno que no es no es llegar y enmarcar claramente no es llegar y enmarcar en la casa así como ya voy a comprar la moldura y el vidrio no pero pero algún no sé algún tips alguna gente tiene más más habilidades como manualidad que te pegan un poquito a la cosa alguna recomendación para eso bueno dijiste el el super 77 para pegar el puzzle claro el MDF o sea pues pues no sé tengo mi puzzle de 70 por 50 por decirte vas al home center que es como lo más cercano lo más fácil que tenemos a mano digamos o alguna alguna barraca no sé comprar el MDF de esa medida que lo dimensionen ahora el tema de ponerle un marco ahí claro ahí tienes que tener tú si tienes un ingleteador en tu casa o tienes alguna sierra lo podría hacer pero claro que tienes que tener ahí un manejo porque ahí digamos la enmarcación hacer el el marco cortar los ángulos 45 luego pegar el marco con la cola fría y si no tienes seguro que yo armo con una máquina especial eso no es que le ponga clavo no ocupo un clavo para armar la esquinita sino que ocupo una máquina que es a aire y que tira un corchete por abajo y lo deja súper bien pegado y unido bien cortado como una prensa si es una máquina son dos máquinas especiales la que corta y luego la que arma son las dos especiales para enmarcación digamos pero acá como me preguntaba lo que habría que hacer es tener esa 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 maquinita o ese serruchito con corte 45 un poquito más simple digamos cortar armarlo con cola fría ponerle un clavito en la esquina algo así ¿cachai? como empecé en realidad que así empecé yo hace 20 años atrás empecé con con algo bien bien rústico pero yo ya tenía una ingleteadora empecé con el serruchito ese que que venden con el ángulo 45 yo tenía una ingleteadora la Kandeker con poquitos dientes pero que cortaba bien y luego armándola en un ángulo con un clavito y sin vidrio digamos los que no no quieren correr ese riesgo de ir y comprar el vidrio sino más bien pegarlo y dejarlo expuesto con el marco el MDF y pegado listo y directo sin parpastú sin nada llegar a los a los otros es más complejo porque tenés que el parpastú que se ocupa tampoco es un parpastú que vaya a comprar a la librería X no es una cartulita sino que el parpastú es libre de ácido lo que hace que con el tiempo tu imagen tu puzzle no se ponga amarillo no se contamine y esas cosas las venden en lugares especializados para la enmarcación claro pero está bueno así como el dato por ejemplo en casa hacer marco solo uno podría digamos si compras dimensionado y todo el marco directo al puzzle por ejemplo el otro la forma de pegarlo y claro para evitar los riesgos de pérdida de pieza siempre también si lo van a llevar a algún lado y llevarlo pegado sí pegado claro sí es fundamental en la mayoría de las partes donde se enmarcan cosas siempre lo vienen pegados o sea al cliente siempre se le exige pegado si no viene pegado no lo aceptan en muchas partes yo lo acepto porque bueno lo acepto desde hace no mucho tiempo pero una vez me pasó que que no me lo pasaron pegado al principio y era un puzzle gigantesco y se me desarmó de la mitad para abajo estuve ahí no sé como cuatro horas con varias personas terminar armándolo porque fue buscado entonces y era un puzzle bien grande y complejo entonces después de ahí dije no, no no aceptemos más sin pegar pero después volví ya con el más manejo y todo dije ya te lo acepto sin pegar y yo te lo pego y de ahí nunca más pasó nada digamos de desarme y esas cosas ha salido todo bien por suerte ya menos mal bien si podía un riesgo eso para tenerlo en cuenta para tenerlo en cuenta y y bueno y los que quieran en región metropolitana arroba artemont guión bajo de ecocuadros exacto ahí lo estaremos esperando felices luego de que termine esta cuarentena o que se levante la cuarentena ahí estaremos ya abiertos al público claro por ahora estamos solamente trabajando pero a puertas cerradas sin recibir público así que eso yo feliz de acompañarlo ahora y creo que me están esperando por ahí no muy bien muy bien gracias por acompañarnos este ratito por darnos esos tips no sabía yo del super 77 la verdad que no nos hemos escuchado super y y como se llama los que quieran entonces arroba artemont guión bajo de ecocuadros exactamente a nombre de Puzleros Chile o Casa Puzle 10% descuento al tiro oye y dile al Puzlero que te lleva los Puzles que coméntale porque ahí busque Puzleros Chile exacto si le voy a comentar si luego va a aparecer por ahí ya me va a llamar así que ahí le voy a comentar vale con todos los Puzles de cuarentena te ha dado cartel ahí de más que sí gracias por acompañarnos un gusto gracias por todos los tips y esperemos que les vaya súper bien que sigan vale muchas gracias por la invitación y a ustedes igual que estén súper bien cuídense gracias por acompañarnos este ratito cuídate mucho vale chao chao oye quedan cuatro minutos para que puedan votar por su jugadora favorita así que está infartante esto está interesante así que ya saben Artemón y recuerden que más abajito está la publicación para el papá Puzlero para que puedan poner una foto de su papi así se ganó un premio en su día oye ahora hacemos la ¿cómo se llama? nuestro patrocinador y auspicio ¿no? que nos saltamos en la tarde sí nos van a perdonar pero hoy día nos levantamos muy temprano así que se nos pasó si permíteme un momento y lo hacemos enseguida después igual les voy a contar ahí una novedad que tenemos ya estábamos contando Isabel hace un ratito así que novedad Puzlera sí novedad Puzlera novedad Puzlera ahora está está ah Isabel mientras que yo muestro a los oficiadores les puedes compartir el link del video a los chicos de Artinente por favor quieren ver la ronda y no lo encuentran estaban preguntando alguien por por interno a ver dónde estoy dónde estoy quién soy qué hago aquí me tienes que habilitar esa para compartir la pantalla por ya chicos bueno como saben este evento está creado organizado pensado en requete mega hecho por Casa Puzle y Puzleros Chile con mucho amor junto a nuestros colaboradores que son Mirac Hobbies que los pueden encontrar en Instagram como arroba mirac hobbies o www.miracs.cl ellos bueno son una juguetería así que no solamente pueden encontrar Puzles esto es una vista más o menos general al entrar a la página a la sección de Puzles lo pueden encontrar separado por cantidad de piezas por algunas temáticas y también tienen insumos ya insumos le llamamos por ejemplo a los pegamentos a los rolls a los mats para enrollar los Puzles bandejas cosas así ellos nos están apoyando con lo que es los Puzles secretos para las semifinales y finales o sea los que se vienen ahora último así que muy agradecido de ellos y también tenemos a nuestros amigos de Artimente que los encontramos en Instagram como arroba Puzles Artimente o www.artimente.cl ellos nos apoyan con lo que es premios para los primeros lugares y nos entregaron también un descuento exclusivo para todos los que se habían inscrito en la copa además que hace un tiempo tuvieron un formulario para que la comunidad Puzlera no solamente chilena pudiese dar opinión sobre la propuesta de su segunda colección así que bueno Artimente la verdad está bien motivado de trabajar a la par con la comunidad Puzlera ya porque ellos son unos fotógrafos que ahora están enfocados en buscar fotos para los Puzles así que van a estar muy entretenidos sus próximas propuestas muy agradecidas de ambos también tenemos a nuestros auspiciadores tenemos a mi colección punto cl Puzles tienda Malibú que fue quien premió la mamá Puzlera tenemos a Idearte Puzles nuestra querida fiel acompañante Puzles Shop a Mewbox que es la tiendita de Paloma que también es una participante ella tiene cajitas musicales temáticas entre otras cositas bonitas también tenemos a Diamond Click que es una especie de pinta con números pero que se rellenan con unos pequeños diamantes entonces la imagen final daba una sensación de vidral queda muy lindo si no los conocen los pueden buscar en Instagram como arroba Diamond Click y tienen incluso videos que le explican cómo hacerlo cómo funcionan los accesorios que hay varios es todo el mundo también al igual que los Puzles tenemos también a impresiones Rata 3D que como dice su nombre hace impresiones 3D personalizadas y ahora también se ampliaron a lo que es sublimación impresión de sticker así que tienen cosas muy entretenidas tenemos a Juegos Gory que se especializa por vender tanto Puzzles como otro tipo de juegos de mesa tenemos a Wonder Toys y Dragon Porium que pusieron que puso anillos del señor de los anillos para todos los niños encubiertos que vemos por acá tenemos Animaros sublimaciones que como dice su nombre ellos subliman lo que es bolera bolerones hacen chapitas tazones abridores de botellas de lata también que más se me va cojines todo eso y ellos son los que sublimaron nuestras poleritas de Puzzleros Chile y de Casa Puzzle aparte de nuestras chapitas también de la Copa Chile creo que la tengo por acá que no me la pongo y por eso me enredo en el pelito pero ahí está la chapita de la Copa Chile tenemos también a nuestros amigos de Carnaval a Model Pro Games Juguetería Alemana Active Brain que tiene un descuento especial para Puzzleros Chile Fingolfin Puzzles y Más que también tiene un descuento para Puzzleros Chile a Buena Vista y Puzzleramania les reiteramos nuestro agradecimiento ya que ellos también son una parte muy importante de esta actividad por último tenemos a nuestro media partner que es Cineboom ellos lo pueden encontrar como arroba Cineboom en Instagram o www.cineboom.cl siempre con tres O ellos son un medio de comunicación que empezaron con el tema de cine pero se fueron ampliando a otros temas como lo que es libros series juegos de mesa etc ellos nos apoyan con la parte de difusión para que más gente sepa que existe la comunidad y también este tipo de actividades así que insistimos 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 que estamos muy agradecidos de todos ellos ya que de diferente forma cantidad como sea han aportado a que este evento sea posible y esperamos de verdad continuar con el apoyo de ellos en todas nuestras actividades durante este año y los que siguen los que siguen tienen para rato actividades con Casa Puglia estamos armando la casa Casa Puglia no es que de Artimente dicen que no abre bien el link pero página Puglieros Chile por si alguien lo quiere buscar también la página de Puglieros Chile ahí está la transmisión y ahí está el link de votación le dimos cuatro minutos de yapa para las votaciones de yapa de votaciones pero ya se cierran las votaciones un segundo ahí yo copio una vez si te sigo un segundo hoy esperamos que ya que hoy día la transmisión de la mañana fue más temprano y han podido disfrutar con sus papis burleros Jace ahí lograron los chicos de argumento exceder al video ya a ver que dicen las barras José Hilario Rivera le manda a la María José vamos Mona tú puedes o preguntaba si usaba remache en B no le pregunté eso a Francisco bueno después le pongo a preguntar remache en B no le pregunté claro porque él dijo que no usaba como un cuadro para o sea un clavo para unir lo que yo entiendo es que generalmente cuando uno arma un marco en la casa tú pones la madera así y pones un clavito acá cosa que de acá atraviese para allá al otro pero si es con remache yo me imagino que no es por acá sino que es por atrás y de aquí va como el corchete y agarra los dos bueno remache y corchete y agarra las dos maderas me imagino estoy tratando de imaginar ahí como pero yo no tenía idea que había o sea yo conozco por ejemplo las prensas que es para que quede bien en el ángulo no quede en el cuadrado tú puedas trabajar tranquilo pero como una máquina que te hiciera todo como decía él me dejó así súper entre comillas descolocada porque no lo conocía así que qué buena sí no o sea yo bueno lo conozco hace tiempo así que he ido viendo también en la evolución del del trabajo y y también bueno sé que le ha aumentado muchísimo la demanda y él es súper como dedicado a al trabajo entonces pudiendo como optimizarlo seguro que lo va a hacer pero muy muy buena calidad y me gustó la cosa del pegamento ese que yo no tampoco lo conocía me he escuchado que era un pegamento spray y que queda muy bien porque no te porque los pegamentos cuando uno echa con la fría por ejemplo a veces te humedece te puede humedecer si uno le echa muy mucho te puede humedecer hacia el otro lado la la y no queda en exceso porque queda más pareja claro sí súper bueno el dato sí me gustó me gustó me gustó me gustó hubo un turbo por ahí ¿cachaste no? como que de repente había una diferencia tan pareja ahora no puedo gritar por si no nos voy a dejar a todos cerdos claro sí aguántate me aguantaré sí gracias a todos los que nos acompañan a todos los que participaron en las apuestas y también en el ¿cómo se llama? en el Papa Puzlero y vienen después los premios para dos ganadores ¿cierto? vamos a tener dos ganadores sí vamos a tener dos ganadores recuerden que todavía no se cierra el link se cierra cuando termine la ronda se cierra y se da se hace la cubreta de una vez así que pueden seguir enviando fotito no hay ningún problema tú Dani mirándole no sé si viste en detalle este puzzle o sea aquí cuando lo mostraron lo encuentro complejo lo que le mencioné al principio el fondo porque bueno parece que la chica es como lo más fácil está definida el caballo también está muy definido pero tiene pelaje entonces obviamente te puede atrasar un poquito estar buscando en el sentido hacia donde van los pelitos pero creo que quizás lo más creo estoy hablando aquí desde lo que yo veo lo más tedioso sea el fondo porque es muy similar al de los perezosos siendo que los perezosos tenían hojas que algo tenía este es verde difuminado solo que tiene como degradé tiene con diferente tono sí más oscuro y por ejemplo ahí en ese entre el caballo y el borde de abajo hay una especie como de no no una laguna pero un colorido diferente que es como si fuera agua y arriba claro tiene distinto bueno de hecho en el marco se ve un color muy oscuro otro más verdoso claro es menos yo creo que es menos plano que el que el de los perezosos diría yo ah ya entonces te puedes guiar por último por eso pues si ya estáis medio trabados te va a dar por los degradés de color claro pero también como el caballito igual es un área grande por lo menos es más grande que el perezosos que había en el otro parece entonces yo creo porque de hecho es toda la zona que todo ese espacio y que sí sí aparte que bueno sí son diferentes pero ambos tienen pelaje así que yo creo que es probable que los tiempos estén similares al del perezoso creo yo que tuvimos una hora cincuenta una hora cincuenta una hora cincuenta y siete estuvimos en los perezosos ah mira acá encontré la imagen pero ah ya 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 ok mira la parte de arriba es como de un poco más de la mitad hacia arriba es verde difuminado obviamente pero es verde y claro y como dices tú por ejemplo arriba el caballo es más oscuro a ver la chica es un poco más amarillento hay un degradé pero de esa mitad hacia abajo es agua es un reflejo como un lago como de una agüita sí claro también tiene su dificultad porque si bien es agua pero tampoco tiene definición solo que esa agua es como un color más calipso no es verde claro o sea puede puede sí claro puede separar verde de agua pero ambos igual el verde tiene su degradé y el agua tiene sus manchas algo difuminados no podía decir difuminados entonces claro hay zonas pero cada zona tiene su tipo de de pequeña dificultad bueno pero como aquí dice bueno muchos saludos a María Daniela Blami vamos María José vamos a Adrián salud pura vida aquí Cecilia dice Flor Cecilia Adrián admiro el orden con que vas armando el puzzle pasa lo que pase eres un ganador ánimo a los dos dice José Tomás mandan buenas vibras desde Costa Rica Argentina en la mañana estaba la Fer de Ecuador también un ratito mirando ah ya sí gracias a todos los que nos acompañan siempre de todos lados se cuenta la gracia también que tras noche caleta este fin de semana gracias gracias a todos por ahí la Stephanie también dale Adrián dice Pau Rivera vamos hermana María José Rivera Cerda eres seca sí son los dos súper talentosos así que es un duelo de incertidumbre en este momento sí eh cualquiera nos sorprende la verdad sí completamente como que había visto unas diferencias pero como que ya hubo un turbo de un lado y ahí quedó más parejo así que no está realmente se puede esperar para que Marco de Artimente dice Marco Bautista dice éxito a ambos exactamente éxito para los dos agradecemos ya llevar Dani un mes y veinte días en esta Copa Chile si bien las transmisiones son solamente los fines de semana en los días de semana igual hay que hacer actividades relacionadas a la Copa los envíos etcétera distintas cosas así que agradecemos que nos han estado acompañando este mes y veinte días que ya nos quedan quince días catorce días para terminar la Copa Chile los invitamos para que nos acompañen el sábado veintiséis de junio a las dos de la tarde y a las seis de la tarde a las semifinales la primera semifinal va a ser a las dos de la tarde y va a enfrentarse Ignacio Muñoz con Nicole Madariaga y en la jornada de las seis de la tarde va a enfrentarse Romina Corro con el ganador o ganadora de este vuelo de agua así que ya cuando en un no sé una hora más yo creo que ya vamos a saber infartante quién exacto quién pasa a la próxima final o sea la semifinal y y vamos a tener un representante de región metropolitana vamos a tener de cuatro regiones diferentes sí tenemos Valparaíso Antofagasta metropolitana y aquí o tenemos Bío Bío o Tarapacá así que está muy bueno eso que tengamos concursantes que han llegado al final de distintas regiones eso está muy entretenido sí qué rico que no siempre sea todo en Santiago bacán sí obvio obvio y eso es lo que alguien decía en la mañana que eso nos permitía el tema virtual de que todos pueden participar y y la tecnología nos permite que la distancia no sea una limitación para poder venir a un torneo sino que nos conectamos cada uno desde nuestras casas y estamos participando claro así que bien la Susy Susana también está Ingrid dice que es un doble de infartante la María Mercedes vamos Adrián va súper bien la María José también va muy bien está muy peleado esto y y bueno y los dos comenzaron por la niña que era lo más eh abordable digamos de primera sí a la vista es como lo más mmm empiezas por ahí sí 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 yo mentalmente me estoy comiendo la uña porque por suerte dejé esa mala costumbre pero mentalmente ustedes me ven tranquila pero en el fondo estoy gritando no termina la explosión de sonido sí 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 además que bueno tenemos voy a aprovechar que estamos esperando los chiquillos tenemos una noticia que contarles que bueno yo ya se los conté a los participantes para que ellos pudieran estar ahí tranquilos y no parando no se distrajeran parando la oreja que bueno le contamos que como ya muchos conocen a Paloma que es una además de que estuvo participando en la Copa Chile con un excelente desempeño también es un miembro muy activo de la comunidad ya tanto por Whatsapp por Instagram sobre todo por sus gustos tan peculiares de purles su amor por los mapas y que es fanática de los purles gigantes y también de las cosas raras con perdura compulsiva como ella sola con Paloma decidimos hacernos redes sociales independientes para solamente o sea no para enfocada solamente en nuestros nuestras actividades de purgada ya o sea lo que es para compartir lo que armamos ahora que por ejemplo que están llegando muchas marcas nuevas que han traído tanto algunas pymes como a veces se traen de afuera también compartir con la comunidad como son hacer unos mini unboxing cosas así y bueno y compartiendo todos los proyectos y lo que más bueno creo que le puede interesar a la comunidad que si bien cada una va a manejar su red aparte Paloma por su lado yo por la mía es con ella que vamos a hacer un podcast ya esto es aparte de Puzzlero Chile por eso no es el podcast de Puzzlero Chile sino que va a ser nuestro pero si el formato va a incluir algo muy similar a la copa que va a ser con invitados quizás alguna actividad vamos a estar contando noticias hablando de marcas y cosas así ya todavía no se desesperen porque el proyecto todavía está pseudo en pañales porque obviamente también hay que esperar que termine la copa para no saturarnos tanto ni nosotras ni ustedes como espectadores porque la idea es que los podcast ustedes también puedan opinar que puedan comentar vamos hablando entonces lo tenemos que definir aún los últimos términos pero el proyecto está ya para quien se pregunte que por qué Isa no está en el podcast no es porque la hayamos dejado afuera sino que la Isa como que nos considera que a lo mejor encajaría también en un podcast ya entonces a la Isa la vamos a invitar va a estar siempre de invitada pero eso también nuestra idea es invitar a otros puzleros también que se han conocido en la comunidad como por ejemplo a los participantes de la Copa Chile la Nicola el Ignacio el mismo Adrián eso ya que ustedes los conocen que tienen renombre invitarlo y hacer algo entretenido también invitar a gente internacional dígame Adrián dice o sea Damián perdón dice excelente noticia Dani éxitos y me anoto como seguidor de ustedes ay que lindo bueno para los que nos quieren seguir estamos tanto en Facebook como en Instagram ambas Paloma es Paloma guión bajo Madame tal como es Madame guión bajo Puzzles algunos entenderán por qué se llaman así y yo soy Delirium guión bajo Puzzles nos pueden encontrar tanto por Instagram como por Facebook ya así que eso esperamos que les guste la iniciativa porque lo hacemos con mucho amor de verdad porque como bueno ya está ustedes ven por atrás Bambalina siempre hay harto trabajo así que nosotros lo hacemos felices vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos vamos a estar abiertas a su sugerencia a su comentario la idea que también lo disfruten así que eso pues chicos esperamos que que les guste todo eso que compartan que claro que compartan claro y que y que funcione el podcast para que después sea realmente como dice la Isa un programa derivado de acá de los de la Copa Chile así que va a estar súper bueno con dos animadoras de lujo claro así que vamos a estar mostrando o si quieren por ejemplo hablar de un tema o alguna marca especial también nos pueden comentar y lo vemos y hablamos una en un capítulo de eso así que van a estar las puertas súper abiertas para todos la Nicole dice eh buena que les va a ir súper ahí cuenten conmigo dice la Nicole obvio también va a ser una de las invitadas de las invitadas obvio oye yo soy de de team nada que verá pero de team Adrián antes de que se me vaya eh dice Arasmig y Adrián te desean éxito y mucha suerte del team Adrián muy bien Adrián ahí que les vaya bien que esté muy buena esa iniciativa eh no sé quién decía eh como que claro se acostumbra ya llevamos cuánto como seis fines de semana seguido sábado y domingo dos veces cada día y se acostumbran en el fondo a estar escuchando de puzle aunque de repente no está en cien por ciento así como pendiente pero pero que se acostumbran a a estar escuchando entonces que surja esta otra alternativa que sea más permanente en el tiempo y no por un evento puntual como es la Copa Chile está súper bueno porque se mantiene una como una una actividad comunicacional permanente como decía la Dani claro yo creo que no soy tan no sé creo que hay personas lejos mejores para hacer un programa de ese tipo y y creo que ellos lo van a hacer súper así que y yo igual voy a estar apoyando y de invitada de vez en cuando así que estamos a calzar bien seguido después como sabemos quizá la Isa saca su nuevo locutor también y se quiere sumar y hacemos ahí el buscan no no está difícil ya de invitada permanente pero pero sí apoyando y siempre comentando porque como hemos comentado varias veces tenemos un calendario con hartas actividades de aquí adelante entonces siempre vamos a estar con novedades de cosas que se vienen así que siempre para informar vamos a estar ahí claro y para compartir de hecho en los comentarios voy a dejar las fanpages claro pero igual nos pueden buscar con el mismo nombre en Instagram para los que usan Instagram mira José Tomás dice bueno Susi Susana dice Adrián la mejor de las suertes desde México Marlene Escalona dice Adrián es el mejor José Tomás dice sería interesante yo también podría ayudar en lo que sea Bruno del Valle dice me prendo no y eso yo voy a comentar también que no es solamente nacional sino que para vamos a invitar Bruno que es conocido Damián si un día también nos quieres acompañar super bienvenido a nuestras amigas y amigos de Puerto Rico de Perú de de Puerto Rico también no conocemos a nadie pero ¿qué dice? ¿qué dice? de Puerto Rico de Puerto Rico ya perdón de México España Graciela ahí vamos a ver si un día por último dejamos grabar una transmisión para que también nos acompañe claro entonces todo abierto y también para que sepan que está abierta la instancia para que puedan también hablar de sus eventos puzleros ya así que porque como les digo esto es como no es exclusivo de Puzleros Chile pero al ser yo parte también la idea es motivar a todos así que por ejemplo si Bruno al final se motiva y quiere hacer sus juntas puzleras Bruno estás muy muy bienvenido que un día después nos acompañe de las noticias de lo que están haciendo invites a la gente lo mismo para nuestros amigos de México que si también deciden hacer su copa a México muy bienvenidos a que vengan a contar de sus retos puzleros los chicos de Perú también que hacen competencias súper buenas hay una comunidad súper rica a nuestros amigos de Costa Rica o si tendría también nuestros invitados de España que ellos también como que lo llevan a nivel mundial así que queda la puerta abierta a toda la comunidad no solamente de Chile ya también para las marcas también si hay alguna marca que no nos pudo acompañar en la copa y quiere conversar no sé de su propuesta como por ejemplo Artimente que les contaba yo que son fotógrafos que ahora se enfocaron también los vamos a invitar un día para los que se han perdido y no los conocen o si alguno trae una marca nueva y quiere contar está la puerta completamente abierta para todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad ya y como les decía no solamente para Chile así que cualquier cosa yo creo que ya con todas estas transmisiones a mí ya me tienes más que conocía a la paloma también la tienes más que identificada así que se pueden comunicar con nosotros y nosotras felices de abrir la puerta y que esto dé para más porque no es un proyecto así como cerrado egoísta para nada nosotras simplemente queremos dar vamos eso nada más así que esos chicos quedan todos muy invitados invitadas a acompañarnos en esta etapa en este proyecto y a compartir su experiencia bueno de ahí van a ir surgiendo muchas ideas de con los mismos puleros que van de repente haciendo sus emprendimientos por ejemplo pensé en la Leslie que tiene su bandejita y así claro así que eso pues chicos para que ahí se vayan motivando no digo que vamos a empezar el tiro después de la copa pero no sé puede ser un mes después un par de semanas para que también haya una baja de tanta información ahí entre pero va así que para todos los que tenían ganas de seguir con el post aquí estamos súper ansiosas súper nerviosas pero vamos a hacer lo que mejor se pueda oye están buenísimos los avances si eso estoy mirando atenta atenta marco autista dice grande pulero y casa pulé no pulero chile ahí con todo la marza dice éxitos en su nuevo proyecto ingrid dice vamos hijo oye yo como que hablé un rato va a ser ruido pero estoy súper pegada pegadísima es divertido es divertido que los colores de las cámaras porque la imagen de la María José se ve como súper café te fijas te fijas que la imagen es como parecer que fuera como todo más cafezoso y aquí se nota el blanco de la niña como que el ángulo de la cámara de la María José refleja más luz que lo que le pasaba ayer a la Romina la corta y que se veían blanca pero es por el ángulo de la cámara María José si no estáis no estáis escuchando no nos pesquí tu arma tranquila nomás estamos comentando se ve bien tú la arma o si que no hay problema es como la diferencia de claro de las cámaras el Adrián también tiene la mesa más plana otro en la cámara y otro tipo de iluminación también entonces claro y blanco versus el otro negro fondo negro sí 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 oye han aumentado los papás puleros ¿no? o siguen los ¿cuántos eran? no he mirado sí vayan como 30 y algo sí pero no he vuelto a mirar porque no estoy ahí perdía el armado estoy pegando ah no 25 sí van igual no hubieron más oye oye dice la Marce dice para las menos tecnológicas como yo ¿qué son los podcast o cómo se llame? el podcast eh Marcela aunque no creo que yo también en un momento no estaba tan actualizada pero imagínate que es como un programa online ya muy similar por ejemplo a lo que pasa con la Copa Chile o con lo que era eh el torneo en casa este es un programa que no siempre son con imagen ya es como a veces solamente audio incluso a veces ni siquiera tienen interacción con los auditores por ejemplo los que les gusta el humor creo que este ¿cómo se llama? este cabrón sileno que tiene el humor súper negro no me olvido el nombre bueno pero hay varios por ejemplo que son como casi un programa de radio por decirlo así y tú lo puedes ver pero eh o escuchar pero todo va a depender igual del tema porque por ejemplo hay podcast por ejemplo de videojuegos que generalmente ahí obviamente es con imagen como te decía que hace humor no es con imagen y él lo hace con otros cabrones entonces por ejemplo hablan de un tema X y al final es como un programa de radio así en muy simples palabras entonces todo va a depender del tema que se está hablando el cómo se aborda entonces en resumen lo que vamos a hacer con la Coloma vamos a hacer un programa entre comillas eh audiovisual radial que no sé pues vamos a hacer por ejemplo uno a la semana a tal horario y ustedes nos van a poder acompañar pero nuestra idea sí que ustedes interactúen con nosotras así como acá así que nos pueden acompañar y como les decía vamos a hablar de diferentes temas 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 puzleros sí obviamente puzleros y ramas porque el puzle da para esto claro oye y la idea no me acuerdo si dijiste transmitirlo en cuál red social o está todavía por definirse por transmitir obviamente es que hay que ver por dónde vamos a agarrar pero sí o sí se va a replicar en YouTube y en Facebook desde nuestras fanpages y las puse ahí en los comentarios entonces claro la idea es que puedan interactuar por ambas así que ahí vamos a estar vamos a avisar obviamente ya pero tampoco es nuestra idea complicarles la vida con así como hoy vamos a hacer una plataforma que nadie conoce no aparte que sabemos que hay mucha gente de otros países por ejemplo que no ocupa todas las plataformas como por ejemplo los chicos la comunidad puzlera de México ellos prefieren mil veces ocupar Facebook que Instagram por ejemplo así que obviamente para nosotros Instagram está descartado porque una que no nos permite mucho ¿cómo se llama esto? compartir con la audiencia y son súper cortos los likes entonces la idea es que sea así relajado que si un día se alarga un poco y también para agregar invitados ustedes saben que los likes de Instagram tienen un montón de cosas que te cortan y así que lo más probable es que sea por Facebook y YouTube pero obviamente vamos a estar avisando así que no se preocupen dice Bruno que hay que hacer un sí o sí un podcast con Silvina López de Argentina tiene muchas cosas interesantes para contar y dice así a lo mejor se hace más amiga de la tecnología sí sí obvio obvio si un día quiere ella y le da la tazola y quiere estar el Bruno y ella los dos de bien súper ningún problema como yo le decía las fuerzas están completamente abiertas nosotros vamos a hacer las cabecillas pero la idea es darle espacio a todo así que no hay problema con eso y por eso también lo queremos hacer en plataforma amigable para que la gente nos pueda ver o escuchar y los que quieran comentar algo cualquier cosa así que si van teniendo ideas de temas por ejemplo que no hayan salido acá o que sí salió acá y les gustaría de nuevo retomar o verlo más en profundidad nos pueden ir dando ideas nos van mandando mensajes y oye chiquilla ¿sabes qué? ahí tienen ideas para no sé porque queremos escuchar de esto queremos de esto queremos lo otro o por ejemplo no sé pues yo tengo tal cosa o tal marca o tal cosa muy exclusiva que me gustaría mostrar vamos ustedes hablen dispongan nosotros cómo las podemos ayudar mostrar y todo eso dice Graciela que ella también que no tiene Instagram que ella prefiere Facebook que ella usa Facebook en Costa Rica también como que también son más del Facebook en Costa Rica igual tienen Instagram algunos pero en general parece que en Latinoamérica todavía pega más en Instagram o sea perdón el Facebook acá en Chile como que hay más y aún así también hay muchos miembros de la comunidad de Facebook que no tienen Instagram entonces bueno son dos mundos diferentes pero que se complementan súper bien pero para en este caso de los podcast Instagram no ayuda mucho así que esa parte va a ser exclusiva por fuera pero también por lo mismo lo vamos a replicar en YouTube porque si tú no tienes Instagram pero todo el mundo tiene una cuenta Gmail y tú solamente con tener una cuenta Gmail puedes comentar un video en YouTube no tienes que no tienes que tener tu canal de YouTube para no es como Facebook que si tú no tienes Facebook no puedes comentar no es así lo bueno de Google es tan es tan globalizado a nivel de Internet que tú ya teniendo una cuenta puedes que acceder a un montón de plataformas con solamente una cuenta entonces tienes tu cuenta Gmail entraste y puedes comentar sin ningún problema y ver qué es lo que nosotros queremos entonces incluso claro los canales de YouTube hasta se pueden suscribir entonces para los que no tienen buena memoria por ejemplo se suscriben y van a tener avisos de cuando sean los videos o los pueden ver después como gustan la idea queremos hacerlo como insisto lo más amigable posible para todos estamos ahí afinando los detalles para que salga todo bien así que por eso por eso esperamos tener todo el apoyo porque aunque ustedes no lo crean igual nos duele la guata por mucho que ustedes me vean hablando acá todos los días igual es un proyecto aparte entonces o no es un desafío es que es un desafío porque es como algo permanente no es un evento puntual que es lo que decían ahora ya es compatible con un objetivo X pero lo otro es a largo plazo creo yo es lo que queremos ya que a mucha gente le gustó y sería lo ideal y de repente obviamente por ejemplo si está la semana de como se llama después del torneo en casa o cosas así quizás por ejemplo una semana o dos cambiar el horario para no topar con lo mismo y no tener problemas por ejemplo no hacer que justo nosotros hagamos el podcast a la misma hora que es la transmisión por ejemplo de torneo en casa que la pucha hagámonos por esta semana lo cambiamos otro horario que hacer cosas así porque la idea es complementar todo y no estar peleando así como pucha o escucho a la paloma con la Dani o veo el torneo en casa no es la idea y con lo mismo con las actividades que vayamos teniendo nosotros si hay alguna actividad de casa puzzle o puzzle de Chile o internacional grande que tope con nuestros horarios también la idea va a ser acomodar un poco ahí para que no tener que dividir la audiencia que no es la idea así que eso quedan todos muy invitados a nuestra nueva aventura dices y después se pregunta si se podrá escuchar por Spotify después si no hacemos grande y llegamos a Spotify creo que sería maravilloso pero ahí obviamente ya sería como un programa de radio sería grabado porque ustedes no podrían interactuar en el momento ahí quedaría grabado pero sí sí créeme que también lo he pensado pero ahí me pillaron en la completa ignorancia porque ahí sí que no conozco nada de las privacidades o condiciones que tiene Spotify claro para poder transmitir ahí claro entonces yo creo que no sé yo me imagino que obviamente debe ser pagado o a lo mejor te piden no sé porque tengáis tal trayecto no sé no tengo la mínima idea así que tengo que averiguar y obviamente si después podemos replicar por ahí y ustedes los puedan escuchar después no ningún problema pero como les digo todos tenemos que ir ahí afinando detallitos vamos a cachar qué pasa vamos viendo estamos viendo vamos viendo Gracias. Diecisiete. Bueno, diez, diecisiete. Pero más que no sacó el mute porque gritó. Me tenía con el alma en un hilo. Maldita. Ay, va a llorar. No llores, no llores. Respires. Ay, no, no me están escuchando. Ay, Adrián, respira, hombre. Me va a hacer llorar a mí. Respira. ¿Cómo estás? Ya, eso, toma agüita. Agüita, claro. Aire. Terminé. No me digas. No me había posado cuenta. No me la creo. Te pasaste rápido. Ni siquiera bien. No puede ser. Ok, está demasiado difícil. Ese azul, o sea, el fondo. Verde. Complicado. Sí. O sea, a ver, tienes varias manchas donde guiarte. Porque está por lo menos esto. Ok, por cierto, me faltó una pieza. No creo. Se da arca. Yo revísa. No, ya Jesús estaba abajo de la mesa mientras yo estaba terminando porque el color es como un verde bastante brillante y sabía que me faltaba porque no había ninguna de ese color. Oh, qué raro. Así que no sé. Revisa la bolsita después o la caja. Pero después, tranquilo, respira. Baja la revolución. Es poco probable que se pierda. O sea, que no vengan. Sí. Pero después tómatelo con soda. Tranquilo. Estaba difícil. Sí, tú. Estaba complicado, pero claro, tiene manchas. O sea, claro, el caballo fue un poco más fácil para mí por la dirección de los pelitos y porque tiene distintos colores que te van ayudando a armarlo como un poquito más rápido, ¿no? Pero las partes de arriba, o sea, el fondo, tiene un juego porque por lo menos tiene varias partes de azul que me confundieron porque aquí tiene azul y aquí también. Como azulino, claro, claro. Exacto. Entonces, bueno, por aquí, piezas de aquí eran también del mismo color de acá y piezas de acá eran del mismo color de acá. Entonces ahí me complicó, pero como hice, o sea, como pude terminar primero, por lo menos esta esquina de arriba, ya se me fue más fácil para hacer el otro. Claro, despejaste ya, claro. Es que no. Respira. Me tenía con la guata, ¿pe daste, niñito? No, 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 de verdad. Ánimo ahí a la María José. Vamos, vamos, que se puede. Sí, vamos, que se puede. Sí, pero no desista, no desista. Mira, quedan tres filas sobre el caballo, son aproximadamente tres filas de verde, digamos. De verde. De menos. Ah, no, si de hecho tiene arriba de la orejita un borde, así que de ahí nace el borde. Es el que debe ser el borde, nada más lo que le falta allí. Claro, sí, ánimo, ánimo. Y esa parte, esa parte de la crin del caballo, esa parte de ahí arriba, fue súper fácil porque fue súper distintiva, hacer como toda la... Sí, el borde. Toda la orilla, exacto. Y bueno, ahí jugando con la... Ya después fue el bozal, o sea, no sé, fue... Me iba a poner a hacer el caballo primera y dije, no, voy a empezar entonces con la niña, pero entonces no voy a empezar a hacer el bozal y después empecé después con la niña, y bueno. Es que no, que nunca te deciden. Entonces, bueno, ahí está. Ay, Dios mío. De verdad, no sé ni siquiera cómo no terminar. Yo pensé que iba a tardar aquí muchísimo tiempo, no pensé que... Yo pensé que iban a pasar las dos horas. Ya me duele la espalda de tanto estar aquí pensando. La tensión, hombre. No, si una hora diez te demoraste. Una hora diez, diecisiete. Y bueno, me gustó mucho porque casualmente hoy es el Día del Padre. A mi papá le gustan mucho los caballos. Oh, qué bueno. Y siempre había querido comprar un puzzle para regalárselo de caballos, pero nunca tuve como la oportunidad, pues, y fíjate que hoy casualmente Día del Padre me tocó hacer el caballo. Mira qué bien. Qué buena. Más encima significativo. Sí. No, de verdad que, uf, por ahí había mucha gente pendiente también saludándome. Gracias de verdad a todos. Sí, sí. Después revisa la transmisión para que veas. Que siempre la veo. Sí. Y de contestar, porque son muchos, sí. La única que no vi fue la del spin-off, que esos comentaristas estaban súper malos. Ay, bueno, uno de ellos, porque los otros estuvieron fenomenales. Pero ahí se equivocó. Y ese fue lo único que he vuelto a ver, el spin-off. Y estuvo súper bueno. Estaba súper teniendo. Fue el único que no he visto. Súper entrene. Me gustó. Oye, sí, pero me pareció muy raro, porque claro, cuando yo terminé esta parte, sabía que me faltaba. Y le dije a Jesús, que estaba aquí enfrente, apurándome, le dije, o sea, búscale en el piso, se me tuvo que haber caído, no la veo. Porque el color es brillante, o sea, mira, te voy a mostrar la que viene arriba. ¿Ves? Es que, bueno, no se nota bien, pero es un verde, un verde, un verde intenso. Sí. Y ya las que me quedaban eran más opacas, pero bueno. Uf. Bueno, o quizás también voló de repente, se pegan en los brazos y no caen, no caen justo abajo tuyos, vuelan, porque rebotan. No sé, búscalo tranquilo. Bueno, sí. Pero guau. Ah. Mi mamá me llamó antes, casi que llorando, yo colgué con ella y me puse a llorar, y bueno. Ay. Cinco veces al baño antes de la transmisión. Me asusté muchísimo cuando lo abrí, de verdad. Uf. Y aparte que igual como comenté que estaba complicado el fondo ahí, como tenés quedado medio ahí. Es que es que está, de verdad está complicado. Lo que pasa es que tiene como zonas de manchas que te ayudan. Entonces tiene que haber unas burbujitas de unos reflejos aquí arriba, que por lo menos cuando las ibas separando ya las había armado. Y así, o sea, entonces claro, cuando ya tú vas haciendo todo el caballo, cuando ya hice el caballo, ya lo demás fue como mucho más fácil. Comprendo, comprendo. Claro que al principio también, es gracia que las cámaras te dan otra percepción. Entonces cuando vi la imagen dije, claro, o sea, igual tiene su dificultad, pero habían zonas que se podía separar, habían guías. Sí, eso fue lo bueno. Entonces yo por lo menos, o sea, mi técnica fue porque ya yo sabía que, o sea, primero que mi mamá, mi mamá y mi prima Luisa, desde temprano, cuando ya vieron el de la mañana, me empezaron a amardar todos los animales que había acá. Este te puede salir, este también, porque eso todos son animales, casualmente, puede ser un animal. Casualmente. En medio estudio. Ahí casualmente, entonces claro, mi mamá. Hijo, pero ponte, ponte a practicar. Yo mamá, pero ¿cómo me voy a poner a practicar? Sí. Bueno, hijo, pero es que no sé, ponte a practicar fondos. Pero ¿cómo me pongo a practicar yo fondos? O sea, eso no es así. Adrián ahí poniéndose a correr maratones. Practica fondos. Entonces había una, como un búho, ¿ok? Y entre los más difíciles que vi, casualmente, fue uno de un búho y este. Y yo dije, bueno, mira, estos son los más difíciles. Había uno de un perrito que yo dije, bueno, es más fácil, no creo que me lo vayan a poner. Y había uno de una llama que mi mamá le dice, hiena. Ya. Ay, hijo, ojalá te pongan ese. Y yo, no, mamá, si normalmente lo que han puesto es el animal con el fondo complicado, precisamente por el nivel. Sí, porque ya están ahí a punto de graduarse, así que corresponden, ¿no? Además que son puzleros expertos y ya nos han demostrado en seis etapas un talento. Así que no esperábamos menos de todos los jugadores. Y los que han quedado por dos minutos, por siete, por diez, lo que sea, son talentosos todos igual. O por piezas mal puestas también. Claro, claro. Cuando maté a Blanca. Es que me acordé de ella porque puse una y parecía que calzaba perfecto. Y yo, pero es que es que hay algo raro y la dirección del pelito me iba como para otro lado. Le dije, ¿será que hay como un cambio de pelaje o algo? Yo dije, no, la saqué, la dejé cerca y después conseguí la que iba ahí. Dije, no, esta no. Sí, cuando hay dudas uno tiene que sacar la pieza, porque si hay dudas es porque no va. Exacto. Yo la miro por atrás, porque aunque no tenga diseño, tú ves el corte y si hay una mínima separación no va. Una abertura, claro. Lo mejor es por atrás. No, pero, de verdad. No, no, no. No, si te ves muy bien. Qué complicado, Dios mío. No, y de verdad que me escribieron muchísimo por interno también, por WhatsApp. O sea. Sí, pues seguro, si está todo pendiente. Sí. Qué emoción. Y bueno, como ya habíamos dicho antes, tenemos un clasificado de una región diferente. Digamos, no tenemos ni una región con dos, más de un participante. Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso. Ya, zona norte, centro norte. Mira, la Michi me escribió, la Stefi también me escribió, me mandó un besito ahí. De verdad, de verdad, gracias a todos. Aquí mi primo me está escribiendo desde España, que están todos por ahí. También escuché que están mis tíos. Yo creo que lo que más me ayudó fue la organización que dicen al separarlas. Las empecé a separar directamente por formas. Ya, claro. Claro, eso tenía ya las formas en distintos grupos y lo que iba era, o sea, ya más o menos sabía que se habían dos huequitos juntos, era una de dos cabecitas o de tres. Entonces las que probaba eran esas y tenía ya la otra mitad que no probaba. Claro, sí, eso te ayudó mucho en colores, en un puro color, digamos. Sí, eso. Claro, son cosas que uno hace normalmente cuando está armando tranquilo, que te das como la tarea de ir separando por todo tipo de colores, así. Entonces, claro, aquí se me hizo un poquito más fácil, a pesar de que eran poquitos colores que tenía que separar, pero bueno. Entonces, lo que me di cuenta es que pude como separar la cabeza del caballo para un lado y el cuello para el otro, porque como tenía las tiras y la cabeza es como más clarita, entonces la cabeza parara aparte. Buenísimo, ahí te ayudó un poquito. Claro, y empecé a armar el bozal del caballo. Oye, yo creí que vayas a soñar hoy día con el caballo. Con el caballo. Sí, que ayer no pude dormir nada, o sea, de verdad que fue terrible, pasé una muy mala noche. Lo que hacía era pensar, pensar en que me va a tocar, que voy a acerco. Y como sabían que eran difíciles, ya yo dije, bueno, que vamos a ver qué pasa. Pero bueno. Pero viste, salió todavía y tú que tenías tan poco afecto. Tenías Jesús aquí también. Apúrate, apúrate, apúrate. Y bueno. Qué presión, yo no podría ir. Y dije, cállate. Estoy hablando yo, silencio. No sé si se le vio la cabecita en algún momento porque se asomaba a ver cómo iban los avances. Ajá. Apúrate, apúrate, que iba más adelantada que tú. Porque en un momento me imagino que iba más adelantada que yo. Que yo no había terminado la niña y por lo menos ella la había terminado. En el principio, sí. María José, yo un tiempo llevo la ventaja. Si yo dije, uuuh. Y de repente te pegaste como un turbo y ram. Y avanzaste con todo. Es que yo empecé, porque empecé primero como a pegarla, o sea, algunos verdes que me iban calzando. O sea, era muy fácil buscar los colores parecidos. Ok. Entonces empecé a calzar algunos verdes y después me aboque a las otras cosas. ¿Entiendes? Iba como de aquí para acá, de allá para acá. Claro. Entonces, claro, ya ahí, cuando terminé la niña, ya tenía como ya los otros trozos listos. Me dolió la guata. Karencita Sandoval pregunta, ¿es la primera vez que hacen Copa Chile? Aquí le responden, sí, es la primera vez. Y la Carmiña dice, sí, Karencita, es la primera vez y ha sido todo un éxito. La primera de muchas. Gracias, la primera de muchas, como dice la Dani. Oye, ¿hacemos el sorteo del tiro mientras termina María José? Sí, pues, mientras esperamos la María José. Y a poquito ya, ánimo María José, vamos. Vamos, voy a hacer rápido el sorteo para no, para que podamos seguir viendo su final. Final. Tuvimos ciento, ciento sesenta y cinco respuestas. Y fueron ciento veinte para Adrián. Vamos, voy a copiar aquí. Todo en la. La ruleta, ¿se ve o no? Estaba cargando. Ahora sí. Ya. Voy a bajar. Hasta Adrián, mira, hasta Adrián te votó ahí. Hasta Adrián votó por sí mismo. Hasta Adrián votó por, se puso su voto ahí. Ahí voy bajando, bajando, bajando. Son, como dije, ciento veinte. Votos actualizar. Vamos a borrar estos premios. Y, como siempre, nos vamos. Dos al agua y tercero ganador. Vamos por ganador. Cari da Franco al agua. Cari. Expreso viznica al agua. Y ahora sí, vamos, vamos, ganador, ganadora. ¿Es? No. ¿En serio? Ok. Con mucha suerte, ¿no? Parece. Se ve un palo, un caro. Sí. Me acabé de llamar mi mamá. Ay, linda, debe estar súper emocionada. Oye, entonces, Eric, ¿cómo era el asunto de Eric? Hay que mandarte a ti lo que se ganó, Eric. Yo mandé a todo el mundo a votar. Voten, voten, voten. Sí, pero el que ya se ganó, quedó acá en Santiago. Ahora vamos a ver qué se ganó. Exacto. Ah, ya, pero es para él. Sí, sí, es para mí, exacto. Sí, sí, sí. Ah, no, entonces hay que mandarte lo que. No, 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 porque, o sea, escogí algo que me acordó una persona y se lo voy a mandar a esa persona. Perfecto. Que, sí. Ya, muy bien. Y que ahí después, cuando terminemos, vemos lo del otro. Sí, claro. Porque si no te mandamos todo junto con tu, bueno, con el puzzle de la semifinal. El del lago y el del alquil. Claro, te mandamos todo de una vez. Claro. Parecía tan lejos todo. Oye, y me tocó el compromiso, ¿no? Sí. Exacto, claro. Con Romina el sábado a las seis de la tarde. Ah, a las seis, no es a las siete. No, sí, la final quedó a las dos la primera y a las seis la otra. Ya. Sí. Uf. Va a estar esas semifinales de ese próximo sábado van a estar, pero... Oye. Bueno, si ahora termina con dolor de cuata, yo creo que me voy a morir. No, no me quiero imaginar. Si no puedo dormir anoche, no me quiero imaginar el viernes. Mira, lo mejor es que trates de dormir porque tienes que estar ahí atento. Pues sí. Como sea, ahí... Ingrid. Mira, lo mejor es que trates de dormir porque tienes que estar ahí. Me estaba llamando a mi mamá y le iba a poner aquí para que saludara y no... Cortó. Oye, bueno, saludos ahí a la mamá puzlera. Sí. La mamá puzlera, pero fiel ahí, presente en cada transmisión. Estás pura escuchando. Felicitaciones a ella que además que sufre tanto con los nervios. Sí. Má. Hola. 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 Estás directamente al aire. Saluda. Hola. 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 Hola, amor. Ah, sí. Má, es que se escucha la transmisión al fondo. No la has cerrado. Chao. Un beso de Paganis a todos. Lindo ella. Entiendo. Oye, ¿con Venezuela tenemos la misma hora? Sí. Ahorita. Ah, qué bueno, qué bueno, porque ella, digamos, está en buena hora para estar a viento y todo. Sí, sí. Pero está trasnochando como Graciela que a esta hora está durmiendo. Para ella está... Y estaba conectada hoy también. Ahora no. Parece que no la vi. Porque esta hora es que para ella son las, ¿cuánto? Las tres de la mañana. Sí, el lunes. Y es que el viernes estaba despierta desde las cuatro de la mañana en la transmisión. Sí, trasnochó un montón la pobre. Solo para verme a mí, o sea... Imagínate. Por favor. Debe estar con tragedia ahora porque no te vio. Así que lo vamos a ver ahí. Yo creo que se va a levantar y va a haber la repetición. Sí, claro. La Mitzi dice, ¿te pasaste para tener suerte, Adrián? Y la Ingrid dice, Erick ganó dos veces hoy día. Hoy sí, ¿vale? Pero ahí estaba mi madrina también pendiente. Mi familia de Tenerife, mi tío Roberto, lo escuché por ahí. Flor, que también están súper pendientes, trasnochados viéndome. La Luisa que se medio quedó dormida también. Estaba también pendiente. Estaban todos ahí súper pegados, de verdad que sí. Bien, pues bien. Estoy leyendo aquí los mensajitos que me mandaron porque después... Eso, aprovecha, aprovecha. Sí. Porque la verdad que son muchos, así que... No, los de Facebook los tengo que leer mañana. Por eso tienen que hacer las transmisiones en YouTube. En directo en YouTube. Del podcast. ¿Por qué dices tú? Para la interacción con la gente. Claro, y está el chat en vivo también en YouTube. Sí, sí. Y eso le da vivo, la gente se suscribe y bueno, por ahí monetizan alguito también. La Asociación Española de Puzzle hace eso, transmiten en YouTube y ocupan la aplicación OBS, por si acaso, Dani. Ya. La OBS. Así que ahí la personalizan y todo para cuando hacen los programas. Está bien... No, y lo transmiten para eso, como están diciendo, para Spotify y todas esas aplicaciones así también. Solamente en formato auditivo, sí. Claro. Claro. Pero que hay gente que no les gusta mucho interactuar, o que no los puede ver y después los reescuchan. No más, porque no se da lo mismo con la plataforma que lo haga. Claro. De hecho, ahí hay un miembro de la comunidad, me estuvo mandando información, así que la voy a leer pronto ahí para ver cómo lo hacemos con Spotify también. Con todo, si no, ¿para qué? Claro. Estarás mí escribiéndome, Ariana. Es con gente iba aquí súper pendiente. Ay, gracias de verdad a todos, ¿no? O sea, de verdad que hoy estaba un poquito complicado y estaba un poquito más estresado de lo normal y, bueno, de verdad no pensaba que iba a llegar hasta este punto desde el principio. Yo dije, nada, me quedo en la fase de grupos, pero era lo que quería experimentar todo. Y fíjate. De aquí a poquito María José, ánimo, ánimo, ánimo. Sí, no, sí, ya. Recta final. Ves, y los dos huequitos que ella tiene ahí abajo, el que está abajo del caballo y el que tiene aquí a su mano izquierda. A la izquierda. Eso, son los que son los colores muy parecidos. Sí, como medio azulino, o sea, un poquito más como felipso. Ajá. Sí, azulino, sí, sí. La Susi, también que la escuché por ahí dándome apoyo, gracias tan bella Susi. Es lo máximo. Mis compañeras, Alba también está por ahí mandándome saludos. Sí, pues. Están pendientes, pendientes. Oye, y la María José va a hacer súper buen tiempo porque este puzzle es difícil y le queda poquito, o sea, súper buen tiempo también. Sí, parece que al final no salió tan, tan difícil como el... perezoso. O sea, los chiquillos también son un poco más rápidos, no sé, pues. Pero parece que no, fue tanto. Ojalá, porque me toca competir con la ganadora del perezoso el sábado. No, no, pues la ganadora... Ah, tienes razón, la ganadora del perezoso. Cierto, cierto, cierto. Estaba pensando en el de día en la mañana, pero ese fue el lobo. Claro. Claro, fue el lobo. No, y ahí no queda nada. Ah, ahí por ese huequito que le falta arriba tiene como unos globitos que son como unos, el desenfoque de la misma cámara. Claro, sí. Que eso también, o sea, no sé, pues yo por lo menos fue una de las cosas que vi cuando estaba separando. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Cuándo van a hacer el sorteo del Papá Puzlero, por fin? ¿Más ratito? Terminando la María José. Terminando María José. Y ahí sorteo. Habían 25 participantes. Hasta hace un ratito. Ahí está mi papá que le dije, sonríe para la foto. Que se la estaba tomando mi mamá. Sí. Salió, sí. 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 Ya poquito, ya poquito. Vamos a ver que me toca la semana que viene. Seguro me toca el que es la pintura. ¿Cómo se llama? Porc. 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 Que es como de una pintura que es súper difícil. Un polo. Un polo. Un polo. Ah, pero es que el polo, el polo que es de mil, te salvaste. Además que es de mil, no, bueno. Esa es bien para competencia. No. Voy a mandar a hacer uno de 500. De pura maldad. Solo más tal lado que de. De pura maldad. No, pero sí. Hay personas. Yo leí un artículo que le hicieron de Puzzles Brasil. En el Instagram que decían que era el puzzle. Está considerado el puzzle más difícil del mundo. El polo. ¿Y cuál es el? Ah, el polo. El polo. Sí. El de Jackson Pollock se llama Convergencia. Convergencia. Bueno, ese puzzle. El diseño. Es que es súper loco y no tiene ningún sentido. Entonces, ni los colores, ni las líneas, nada. Entonces, es como, ¡ah! Yo creo que tiene menos sentido que el blanco que estoy armando. Sí, claro. Porque el tuyo tiene patroncito de pieza. Tiene el patrón negro. O sea, las líneas. Entonces, ya por ahí. Pero el otro. Trata de seguir la línea. Pues acá, aquí así. Nada. Ese es el desafío que me falta. Voy a tener que conseguir un polo después. Pero prestado. Porque no. No es tu estilo. No es tu estilo tampoco. No, no lo marcaría. Pero vamos a tener que armarlo. O sea, es bonito y todo. Pero no es mi estilo para ponerlo en las murallas. Sí. Creo que ese también. Lo que tú lo tenías en la post de Chop también. Sí. Lo trajo en algún momento. Pero creo que se agotó. Sí, sí, sí. Va a ser un polo. O pueden ser así un Crystex. Esos son de 700 y algo. Y es blanco. O de un puro color entero. Pero ese igual tiene su ciencia. Porque el Crystex, por ejemplo, lo que tiene. Tiene diseño en el troquel. Porque el troquel del medio es redondo. Es como si fuera un puzzle redondo. Eso es lo que está viendo. Que eso también es más difícil. Y de ahí siguen las piezas como si fueran rectangulares. Entonces, al final ahí te tienes que guiar por la forma de la pieza. Nada más. Claro. No hay color. No hay nada. O sea, ahí sería primero armar como las partes cuadradas. Que es como lo más fácil. Claro. O lo cuadrado o lo redondo. Y ahí después ir encajando. Claro, exacto. Sí. Te imaginas ya si hay una competencia de... ¿Cómo se llama? De Crystex. Sería bueno. Sí. ¿Y esos son de cuántas piezas? 700 y pico. Sí. Y el otro es 654. Hay uno de 654. Ah, claro. Había un color que era 654 y el otro era de 700 y pico. Claro, sí. Sí, entiendes. Y varios colores. Son muy lindos. Está Vicente y Martín también ahí súper pegados escribiéndome. Martín va a ser al que le va a llegar la sorpresa ahí de lo que elegimos. Qué bueno. Temprano. Qué fanático de una serie ahí y entonces me acordé de uno de los premios que salía ahí, bueno. Para allá abajo. Ah, qué bueno. La vamos a hacer llegar. Ay, qué bueno. Vamos, 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 vamos. Sí se puede. Esas piezas tienen como unas pinticas azules, pero mínimas. O sea, son como en la parte de las cabecitas son, pero súper distintiva para saber dónde iban. Oye, Adrián, tu puzzle debe tener la pieza. Es muy difícil que te falte. En algún lugar tiene que estar tu pieza. Porque cuando lo volteé fue aquí. Lo que sí, claro, esas piezas como que a veces se refalan un poco. Amigo, todo día de las porcelanas se me cayeron varias porque yo los pasaba a llevar con la manga sin que se te cayó una por ahí y después la encuentras. Yo de eso sí estoy pendiente, inclusive por eso siempre hago las competencias con franelas, porque como se me pegan, entonces siempre o mantengo haciéndome así o rastrillo cuando me levanto con la mesa para saber que no tengo nada pegado aquí. Claro, sí. Pero vamos a ver, quiero intentar algo. Levantar. Tienes que hacerlo con la mano completa y rápido. ¡Eja! Sí. Ahí se ve la que falta. María José. ¡Bien! ¿Cómo estuvo María José? Sí, estuvo súper difícil. Tuve problemas con la iluminación. Me da mucho la luz, entonces no veía bien los colores. Los verdes. Porque tenía que estar... Era determinante. Sí, sí, sí. Pero ya está. No, pero ya le sacaste en buen tiempo igual para hacer un puzzle nuevo que no conocía. O sea, un puzzle nuevo y además un puzzle que no era fácil porque tenía más dificultad que la anterior. Una hora cuarenta. Una hora cuarenta, cincuenta. Sí. Y en el anterior, ¿cuál te había tocado en octavos de final? ¿Cuál era? ¿El auto o no? No. Era un paisaje. ¿Dónde estaba el cueste? Había un cueste. Ah, cierto. Ya, en ese hiciste una hora treinta y cuatro cuarenta y siete. Ahora hiciste... O sea, igual para que... Para el aumento de dificultad no fue tanto tiempo más, pues fueron seis minutos. No, no fue eso. Porque, bueno... Es que, claro, depende de lo que decías tú de la iluminación que a veces te juega en contra para encontrar las piezas que uno tiene que estar como moviéndose así para... Sí, eso me complicó un poquito, pero súper bien. Felicitaciones al ganador igual. Gracias, mi vida. Muchas gracias. No, felicitaciones a los dos porque hicieron excelente tiempo. Así que... Felicitaciones por llegar hasta acá. María José, invitada al repechaje. No lo hemos avisado así por mail y nada todavía, pero debería ser el domingo 27. O sea, tiene que ser el domingo 27, que es el día que no tenemos duelo. Así que domingo 27, invitada al repechaje. Era nuestro día libre. Ahí vamos a hacer el... Claro. Hasta el domingo que viene. Sí, porque después ya no tenemos... Después vienen las semifinales, el sábado. ¿Vienen los primeros cuatro lugares? Claro. Tercer y cuarto lugar el sábado. Primer y segundo lugar el domingo. Entonces, se nos acaba Copa Chile. ¡Uuuh, Chile! Así que me ha pasado muy, muy rápido. De nuevo, por centésima vez, yo creo, agradecemos las barras al lado del público que está ahí pendiente, conectado. Dale María José, si a Nequito. Ánimo para María José y para que terminaras. Tu hermana también estaba. Así que gracias a todos por estar una vez más. Y nos hacemos, nos vamos, Dani, al sorteo del Papá Puzlero, ¿no? Estoy bajando las bases. Ya. ¿Quedaron en 25? Sí, o una más. Hubieron dos personas que la hicieron dos veces porque no subieron la foto, creo. Así que voy a mirar. Bueno, más posibilidades para ganar para los que están. 24 jugadores. Así que atentos los que subieron la foto de su papá Puzlero. A ver quién sale ganador. Bueno, hay dos ponemos, así que... Ponemos el nombre del papá, del papá o del participante. ¿Qué te tinta? Del participante yo creo, porque son los que ingresaron el dato y todo. Sí, ya. Entonces, tenemos 28. 28, 28. 28, 28. Para que sepamos quién es para identificarlo. Eso, sí. En este caso, se van a demorar un poquito los premios, porque en ambas, los dos premios son personalizados. Así que obviamente... Claro, sí. Así que obviamente no van a llegar al tiro, pero obviamente son suyos. Y los vamos a contactar con las marcas que corresponden y ustedes personalizan, o el papá ahí, como lo hacen. Ya chicos, ¿se ve ahí? Sí. Y ahí tenemos entonces a todos los que habían puesto sus papis Puzlero. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Dos al agua, un ganador, dos agua y un ganador. ¿Ya? Perfecto. Ya, leo honor al agua. Vamos. Camila Aguilar al agua también. Vamos por el primer papá ganador. Ahora sí, vamos, vamos. Verónica González. Ya, el papi y la Verónica se ganó uno de los premios. Igual, dos al agua y el sexto ganador. Exacto. Constanza al agua. Mical. No sé qué será Mical al agua también. Y vamos con el segundo papá Puzlero, ganador. Ah, ya salió la caro. Pero buena, caro, buena. El papá de la caro se merecía completamente el regalo. Así que, vamos. El papá Puzlero ahí, excelente. Súper aperrado el papi de la caro. La Carmiña decía, ese es mío. Verónica González aquí dijo, ese es mío, Dani. Verónica González. Ah, mira. Ah, está ahí. Ya, pero, mándame un mensajito, porfa. Para que veamos ahí el premio de tu papi. Y yo ahí lo cuento con la caro también. Y la caro, claro. Así que, una vez más, la caro. Un premio, un merecido premio para el papá. Sí, ya. Ahí tengo la foto para que no se me olvide. ¿Ya? Así que. Y el resto que han ganado la ronda, mañana los contacto a todos para ver sus premios. Los envíos de su premio. Ahí la dice, después me va a pasar el torpeo y hacemos. Eric, 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 Eric. Y Eric. Eric, ¿cuál, Eric? No, no. No, pero fueron dos ayer y Eric. No, pero fueron dos premios. Ayer, ¿quién fue que ganó la primera vez? Ayer ganó, te digo el tiro. Ayer ganó Kirsa Espinosa. Ah, verdad. Y Carmiña también ganó, ¿no? Y hoy día hay Erick Escobar y Escobar. Ah, sí. Lo que yo sortía de los pegamentos de la paloma y Carmiña, sí. Que eso lo mando yo. Ya, de hecho, lo tengo listo ahí junto con otra cosa. Pero en los sorteos de apuestas, era Felipe Aljaro, Felipe Aljaro. Ah, bien. Espinosa. Erick, Erick. Erick, Erick. Erick Alcuadrado. Estamos excelentes. Gracias a todos, una vez más, por acompañarnos. A los competidores se pasaron. Felicitaciones. Miradita, su acompañante. No, soy buena. Soy buena. Le dio pánico escénico. Hola. 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 Mi sobrino. Ay, qué tío. Y le gusta armar puzles, sobrino, ¿no? ¿Ya te enseñaron a armar puzles? No, puzles. ¿No? Póngase, póngase. Ojalá, bueno, pongo bien. El celular también. Ah, sí. Puzzles, puzles. Después tiene que armar puzles. Y mezclando. Con la tía. Claro, con la tía, eso. Claro, un ratito cada uno. Mira, ahí se lleva la caja, por lo menos. Por lo menos. Claro. Para que se inspire. Claro. Bueno, chicos, felicidades a ambos. De verdad, tuvieron un excelente desempeño los dos. Así que, muchas gracias por participar. Y bueno, María José, si quieres participar en el rechazaje, abierta la invitación. Bienvenida. Nos van a enviar, nos van a decir... Un correo. Sí, vamos a mandar un correo. Sí. Y un puzle de 500 pesas. Sí. Puede ser el que te quedó de la eliminatoria. O sea, perdón, de los... De la fase de grupo. De la fase de grupo. No quedaron tres, te quedó uno. Puedes ocupar este. Ningún problema. O si quieres hacer este de caballo nuevamente. También. Es más relajado, porque es una jornada como el Spino. Que está como más de juego, porque la copa sigue su curso. Así que... Exactamente. Para sacarse el correo. Exactamente. Sí. Así que vamos a mandar el correo para que estés atentos. Ya. Y nada, compañeros. Gracias a ustedes, jugadores, y por ponerle todo el talento, toda la dedicación. Gracias a todo el público que nos acompañó. Puzleros Chile, Dani. Ya son las 1 hora 50 casi de cronómetro. Así que nos despedimos por hoy. Y nos encontramos el próximo sábado 26 de junio a las 2 de la tarde. Ahí tenemos la primera semifinal, y después a las 6 de la tarde la segunda. Así que va a ser una jornada intensa. Va a estar con ataque al colon toda la semana. Ya nos prepararemos para ese evento próximo sábado. Así que si podés... ¿Qué dices, Adrián? Que Dani dice que va a estar con ataque al colon toda la semana. Imagínate yo. Y mi mamá no lo que imagina tampoco. Así que bueno, los que tengan feriado mañana, aprovechen de descansar, se parense bien. Así que eso, chicos, vamos después. Así que Ignacio, Nico, Romina y Adrián, a prepararse. Eso. Ahí lo esperamos el sábado a las 2 y 6 de la tarde. Así que nos despedimos por hoy. Buenas noches. Gracias por este fin de semana de cuartos de final. Estuvo muy bueno, muy intenso. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chau, chau.